A lo largo de los años, Godzilla, el rey de los monstruos, se ha enfrentado a múltiples y muy curiosos enemigos o aliados, pero uno de ellos apenas estaba volviendo a tomar cierta relevancia, y literalmente Toho lo sacó de la basura, ya que a opinión personal, ya lo tenían muy olvidado, pero por obra del destino, lo revivieron, y con el último cameo o aparición más reciente, en el año pasado, una serie japonesa llamada como Gotsuban, que esta serie es de lo más peculiar, y con cameos que nunca esperarías, y con diseños demasiado curiosos, que gracias a esta serie, nos entregaron un diseño bastante apegado junto a los colores del videojuego. Pero en esta ocasión, creeremos un Vagan, o mi versión de Vagan, tomando como inspiración, varios fanarts de este monstruo, sin más, comencemos. Bueno carnalitos, ya saben como creo mis figuras, y si no estas enterado, te invito a que acabando este video, te dejare otro de tips para crear figuras con foamy moldeable. Bien, ya creando este esqueleto todo básico, tocaría en hacer la musculatura de este Kaiju. Después de hacer el esqueleto, nos esperamos 48 horas para que todo se seque, y con ese foamy moldeable, empezamos a cubrir y detallar la cabeza. Yo por ejemplo, quiero darle un aspecto más grotesco, pareciéndose a un demonio, y con mondadientes, se los encajamos en la espalda, y con el foamy, le damos forma a su espalda. Con ello, nos esperamos otro día, a que se seque, para no destruir esa anatomía, o ese esculpido que tenemos planeado. Pero bueno, como están viendo también, esculpimos su pecho, yo le pondré dientes, o como una enorme boca, con cuatro ojos, que se vea intimidante. Para lo que serían los pies, o las patas, usamos papel cascarón, lo recortamos, y lo pegamos con la pistola de silicón, cuando se seque, el pegamento quedará perfecto, y lo forramos con foamy moldeable. Sin necesidad de pegamento, como les digo, esto es todo con calma, o sea, hacer parte por parte del cuerpo, y no hacerlo todo de golpe, que por las prisas, no te saldría bien. Pero nadie te lleva a la carrera, tú experimenta, y detalla lo que para usted, sea favorable. Yo la verdad, si me doy mi tiempo, para ver, que puedo hacer, o que detalles le puedo meter, ya que con el cúter y mondadientes, son herramientas, con las que puedo esculpir, y darle mucha textura, o detalle, a este monstruo. También me tomé algunas libertades creativas, para crear este vagán, pero yo digo, que el resultado final, quedaría bien. Pero bueno, ya teniendo todo listo, lo pintamos, por completo, de negro, como la base, y usamos tonos rojos, blancos, grises, y amarillos, con poquito de morado, y naranja. Y nos daría, este resultado. Y bueno bandita, así nos quedaría, la verdad, se me hizo muy bueno el resultado final, junto a la pintura que apliqué, fue de puro pincel seco. De color gris, muy claro, para que se notara, esas arrugas, de esta criatura. Si quieren saber más información, de este Caillou, les dejaré, unos videos, hablando de este monstruo, que son interesantes. Abajo, en la descripción. Y wow, 68 añotes, de este icónico monstruo, conocido como Kojira, que aún me sigue encantando, le dedico este videito, a este, rey de los monstruos. Y nuevamente, les agradezco, a toda esa gente bonita, que sigue apoyando, esta clase de contenido. En verdad, ya saben, que por temas de universidad, y esas cosas, no puedo crear el contenido tan seguido, como me encantaría. Pero aquí estamos, que aún, teniendo gripe, acá ando subiendo videos. Así que, gracias compadres. Y ya se la saben, si les gustó este video, denle su like, compartan. Y si eres nuevo, y estás viendo este video, te invito cordialmente a que te suscribas, y actives la campanita, para que te lleguen los próximos proyectos. Que por cierto, si quieren saber, que tanto hago, en ocasiones, aparte de Cayus y Fomi, síganme en mi Instagram, que ahí hablo con los subs, y pongo cosas de mi día a día, o cosas chistositas. Pero bueno bandita, nuevamente, muchas gracias, soy, Iker Talor Cayu, y nos vemos, hasta la próxima. ¿Dónde está la que pelan tomate? I lie awake, just like every night, but we're really not kids anymore, I wanna fall asleep, just to hit Passport, and the days fly faster than ever before, but I'm just a giving up, I'm keeping pace on life that I had before, but there's a fire, 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 Que eso es asombroso.